Desde la institución se decidió postergar el reinicio de las clases hasta el año que viene. Bueno, los motivos son los siguientes. Por un lado, toda la situación de la pandemia. No hay una fecha por ahí tan exacta de un retorno, como vos decías, en cualquiera de los niveles. Y uno de los puntos importantes se acercaba a la renovación del contrato local donde está el jardín. Y bueno, los ingresos no están sucediendo, se hizo difícil y optamos por rescindir el contrato. Así que hasta el año que viene, cuando la situación lo permita, no vamos a tener un lugar físico, pero el jardín va a seguir estando vivo de alguna manera. Bien. ¿Cuántos chicos contenían allí en el jardín? Variaba según la época del año, como te comentaba, pero a principio de año teníamos aproximadamente una matrícula de 40 niños. La cual siempre entre septiembre y diciembre aumentaba porque pasa el frío, los papás por ahí esperan que pase el invierno por las enfermedades. Pero gracias a Dios había un buen número de niños que concurrían. Bien. ¿Y cuántos docentes trabajaban? Este año había cuatro docentes al inicio del ciclo en marzo. Bien. Más vos como directora. Sí. Sí, sí. ¿Y todas estas personas tenían trabajo, tienen posibilidades laborales o, digo, se quedan desde hace cinco meses que están en esta misma situación? No, no. En todo este tiempo que el jardín siguió de alguna manera funcionando y trabajando con las familias, fuimos tratando de buscar alternativas y, bueno, también la decisión se tomó en torno a ello para que tanto las familias como las docentes puedan buscar otras opciones sabiendo que el jardín no puede brindar el servicio hasta el año que viene. Claro. Gracias a Dios todas pudimos conseguir trabajo. También los mismos papás que nos conocen han optado por llamarnos porque muchos ya tienen que salir a trabajar y necesitan que cuiden de sus hijos. Claro. Así que eso también favoreció, que no es lo mismo, pero agradecemos la confianza y que nos hayan tenido en cuenta. Seguro. Qué buena esta respuesta de los padres, ¿no? Este, charlando con colegas de ustedes también nos decían que hay una respuesta favorable de los padres en agradecimiento. Digamos, nosotros les damos el mayor tesoro que tenemos a ustedes, que son nuestros hijos y ustedes toman esa responsabilidad hasta lo maternal, tal vez. Y digo, está buena esta respuesta de los padres, ¿no? Este agradecimiento. Sí, sí. Desde siempre, desde antes de la pandemia, pero en este tiempo donde la situación se puso más difícil, yo creo que es donde uno se da cuenta de con quién cuenta. La familia siempre nos acompañaron. Creo que eso fue uno de los grandes motivos que nos impulsaba a seguir y a no decaer tanto, porque nos acompañaron, nos apoyaron, nos preguntaban cuándo volvíamos, que nos extrañan. Así que yo creo que eso también nos motiva para renovarnos para el año que viene y cuando la situación nos permita volver. Así que, muy agradecida. Además, porque en todo este tiempo, y lo vamos a seguir haciendo, estuvimos haciendo distintos beneficios para poder solventar gastos que no se pueden cortar, que no se pueden postergar. Así que, la verdad, en todo sentido, agradecida. Por el acompañamiento, por las palabras, por el cariño, por la ayuda económica y por todo. Por todo. Por la confianza en la institución, desde siempre. Como vos decías, ellos dejan a sus hijos y confían en nosotros. Y siempre hay una evolución de afecto, de que están conformes. Eso para nosotros es muchísimo. Claro. ¿Y se imaginan el reencuentro en marzo del 2021, digo, o lo ven muy lejano? Ven, bueno, vamos a acomodarnos ahora, tranquilizarnos. Gracias a las chicas tenemos trabajos. Seguimos dedicándonos a la contención y al cuidado de los más chiquitos. Pero, ¿se imaginan, no sé, en el mismo lugar, en otro lugar? Yo creo que hay que abrir un poco la imaginación y las posibilidades para que, bueno, sin dejar de luchar por este sueño, que es brindarle el derecho a todos los niños que puedan recibir educación desde los 45 días. Bueno, en la forma en que se pueda y que sea apto para todos. Como yo te comentaba, la situación es difícil, pero creo que en esta situación no sería tranquilidad para muchos. Llevarlo con un protocolo es difícil. Así que, bueno, soñamos con que el día que podamos abrir sea en otras condiciones. En el lugar que podamos encontrar que sea lo más apto para los niños. El lugar donde estábamos es ideal, pero, bueno, si está disponible será allí y si no, en otro lugar. Bien. La última, las ayudas gubernamentales que se habían gestionado, que estaban a las vueltas, hay proyectos en diputados y demás, está todo muy en veremos todavía. Todavía no hay nada. No hay nada y yo creo que eso también fue un poco la decisión. Porque hay mucha intención o hay intención, pero todavía nada en concreto y eso dificulta en el día a día. Pero, bueno, vamos a seguir tratando de llevar la situación ajeno a ello y si llega, bienvenido sea. Seguro. Bueno, Paula, muchas gracias por la claridad y por la explicación. No, gracias a ustedes. Gracias por el espacio y ojalá que el año que viene pueda venir a contarles que abrimos. Seguro. Y vuelvo a agradecer a todas las familias que hasta el momento nos acompañaron, incluyendo a la mía que también me acompaña. Y, bueno, gracias por el espacio. No cerramos definitivamente, ya cuando se pueda volvemos. Muy bien. Mientras te escuchaba, me ponían el lugar de tantos emprendedores, tanta gente que tiene sus emprendimientos privados y esta pandemia las ha golpeado tremendamente. Y a veces lo que tenemos la posibilidad de seguir trabajando, nos sentimos ciertamente hasta bendecidos por esa situación. Porque los trabajos siempre dignifican y hay una situación angustiante de todas, ¿no? Más allá de que siempre preservamos, digamos, las prioridades de la salud, que las prioridades de cuidarnos. Y eso ya está más que claro. Pero en el medio de todo esto, esa situación como angustiante. Como diciendo, mirá este golpe de dónde vino que no lo vimos venir. Nadie lo vimos venir, ¿no? Sí, sí, tal cual. Pero como hablé con muchos papás, yo creo que a pesar de este trago amargo, tiene que impulsarnos a renovarnos, a seguir, a buscar otras maneras nuevas. Y si uno realmente cree en eso por lo que está trabajando, no bajar los brazos. Así que seguimos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.